Santo Espíritu, llena este lugar Dulce Espíritu, ya estamos aquí Desciende como un bálsamo, sanando mi ser Desciende como un río, quebranta mi ser Gloria del cielo, gloria del cielo, desciende aquí Gloria del cielo, desciende aquí Gloria del cielo, desciende aquí Déjanos tocarte, déjanos sentir que estás aquí Gloria del cielo, desciende 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 aquí Aleluya, alabas Señor unos segundos, unos segundos alabas Señor Porque Él es un Dios real que permanece, es fiel y por eso le decimos No hay nadie como Tú, Señor Cántale No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, Señor Dile una vez más No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, Señor Dile una vez más No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú un res